Ayer soñé que me moría. Estaba en alguna parte y había palmeras. Y era un lugar muy bonito. Y veo gente a mi alrededor. Pero no se dan cuenta que estoy ahí. Desnuda. Y grito, pero... nada sale de mi boca. Y lloro. Lo de mis ojos no sale nada. No. 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 Gracias por ver el video.